¡Suscríbete al canal! Te sueño, te sueño, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando, yo voy besando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando, yo voy besando por nuestro amor Yo quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Yo quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí En cambio te iré queriendo, te iré adorando necesidad En cambio te iré queriendo, te iré adorando necesidad El amor de mi vida, tranquila y galesca, cariño ¿Te acuerdas cuando te la presenté cuando todavía no la conocías muy bien? El amor de mi vida, la gente de la cabañita, el besador Y te llevaron a tomar a su casa, ¿te acuerdas? Y te quedaste a dormir en su casa Ahí nunca salí Te sueño, te sueño, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando, dormida, 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 dormida Y mientras tú vas soñando, yo voy besando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando, yo voy besando por nuestro amor Yo quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí En cambio te iré queriendo, te iré adorando por nuestro amor En cambio te iré queriendo, te iré adorando por nuestro amor ¡Ay! ¡Y eso! Y no va a ser Con cariño Para mi cocinero y con mi cumpleaños ¡Ah! ¡Ah! ¡Así! ¡Au! ¡Au! ¡O todavía puede saltar! No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y me perdí Y ahora que todo pasó, te estás con él, yo solo estoy Y ahora que todo pasó, te estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz No me vuelvo a enamorar menos de ti Y ahora que todo pasó, te estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz No me vuelvo a enamorar para llorar ¡Hay ya! ¡Ya sé! ¡Ya sé lo que querías tú! ¡Y eso! Los manos arriba ¡Hey! ¡Hey! Los manos arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Te puedo arriba! No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te perdí Y al darme tiempo a cuenta yo me fui Y ahora que todo pasó, que estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, que estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Dulce, ahí viene el ano Me dice, vamos a casarnos Para mi gran amiga Añi, con cariño Claro que sí La chica en la piama Con esos ojitos negro de amor Mi vida yo te puedo dar Con esos ojitos negro de amor Mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa No, no, no lo puedo olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa No, no, no lo puedo olvidar Por esos ojitos negro de amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negro de amor Mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa No, no, no lo puedo olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa No, no lo puedo olvidar Se van a pegar Se van a pegar Se van a pegar Se van a pegar ¡Dulce! 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 ¡Dulce como la miel! Y Lalo ¡Ay! Ese Lalo ¡Perovecho Lalo! ¡En una noche! ¡Amor! Ese Brian ¡Dia María, la Conchita! Y yo desde las chicas que están solteras ¡Bailen el cielo! ¡Solteras, solteras! ¡No hay ninguna con chizona! Por esos ojitos negro de amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negro de amor Mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa No, no, no lo puedo olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa No, no, no lo puedo olvidar Por estos ojitos, pero mi amor, mi vida yo te puedo dar Por estos ojitos, pero mi amor, mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, no, no lo puedo olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, no lo puedo olvidar En una tarde te conocí, en una noche me enamoré Por esos ojitos, pero mi amor, mi amor, mi amor, mi amor En una tarde te conocí, en una noche me enamoré Por esos ojos, como el carbón, mi amor, mi amor Por esos ojos, como el carbón, mi amor, mi amor